Y así suena Sube el taller Vigo a buscarte, soy ya fuera de tu casa No tiene mis llamadas Yo no sé lo que pasa Si sales con otro, dime la verdad, yo entiendo No sabes cuánto duele Que tú me estés mintiendo Rechaza mis caricias, siempre estás de mala Tu mirada ha cambiado Si tú me partes el alma, levanta ya la cara Dímelo de frente aquí Si tú ya no eres feliz Aléjate de mí Ya no me hagas sufrir Si tú ya no eres feliz Aléjate de mí Será mejor así Pero aléjate de mí No me hagas sufrir Si sales con otro, dime de una vez, yo entiendo No sabes cuánto duele Que tú me estés mintiendo Rechaza mis caricias, siempre estás de mala Tu mirada ha cambiado Eso me parte el alma, levanta ya la cara Dímelo de frente aquí Si tú ya no eres feliz Si tú ya no eres feliz Aléjate de mí Aléjate de mí Ya no me hagas sufrir Si tú ya no eres feliz Aléjate de mí Aléjate de mí Será mejor así Si tú ya no me hagas sufrir Si tú ya no eres feliz Aléjate de mí Aléjate de mí Ya no me hagas sufrir Si tú ya no eres feliz Aléjate de mí Será mejor así Pero aléjate de mí Si tú ya no eres feliz Si tú ya no eres feliz Aléjate de mí Será mejor así Si tú ya no eres feliz Aléjate de mí Ya no me hagas sufrir Pero aléjate de mí